La Delegación de Deportes, dirigida por Manolo Gil, está modernizando las instalaciones deportivas y tras distintos trabajos en diferentes edificios, ahora le toca el turno a la Sala de Cardio del Gimnasio Municipal, al que se está dotando de maquinaria de nueva generación, totalmente equipada y con grandes prestaciones, pantallas con acceso a Internet, televisión y rutas de senderos combinados, haciendo que el uso de las máquinas sea, además de eficiente, ameno y adaptado a los gustos y necesidades de cada usuario. A partir de ahora se contará con cuatro nuevas cintas de correr, cuatro bicicletas estáticas y cuatro elípticas, en modalidad de renting, por lo que se garantiza el continuo mantenimiento de las mismas. Desde la Delegación de Deportes se sigue apostando por la modernización de las instalaciones, que comenzó con nuevos recursos de acceso y de gestión, la puesta a punto de las instalaciones y ahora la modernización de la maquinaria. De cara al futuro, informó también el Edil, se espera la renovación de las bicicletas de la Sala de Spinning. Un objetivo que nos marcamos al principio de este año es sacar el pliego de la zona de cardio, que ya tenía unos añitos y hacía falta ya mejorarla. Entonces sacamos un pliego donde hemos adquirido 12 máquinas por renting, el modelo de renting, porque entendemos que es el sistema que mejor puede funcionar para este tipo de maquinaria y donde nos garantiza que cada X año vamos a ir renovando esta maquinaria, va a tener su mantenimiento. Y bueno, pues la verdad que hemos adquirido unas máquinas de última generación, con pateas táctiles, súper modernas y la verdad que espero que sea del agrado de todos los usuarios. Yo creo que ya tocaba y después de esta zona de cardio también vamos a adquirir alguna maquinaria nueva también para el gimnasio y para la temporada que viene también contaremos con bicicletas de spinning nuevas también. También vamos a adquirir o vamos a renovar lo que es el césped del campo de fútbol, que si todo va bien para este verano también lo podremos ya cambiar también. Y bueno, poco a poco, ¿no? Es verdad que esta situación de pandemia ha hecho que la actividad deportiva, al frenarse un poquito, pues nos permita invertir en infraestructura y en mejora. Y nada, y de aquí de verdad que agradecer al técnico de deporte, ¿no? La labor que está haciendo en la elaboración de los pliegos y en el asesoramiento que me están haciendo a mí para mejorar las instalaciones deportivas. Además, el Edil comentó ante nuestros micrófonos que el área que dirige se encuentra a la espera de recibir mamparas de separación para combatir la COVID-19 y mantener debidamente protegidos a todos los usuarios. Como mejoras al pliego, pues el técnico se le ocurrió, ¿no? Que visto cómo ha estado la situación de pandemia, pues pedir como mejora unas mamparas separadoras donde cada máquina va a tener una mampara que se la separa de la otra y también evitamos futuros contagios, también damos un poquito más de intimidad a cada usuario en la práctica del deporte y, bueno, son mejoras que vamos pidiendo y, bueno, la verdad que es de agradecer, ¿no? El Edil finalizó diciendo que se seguirá apostando por la modernización de las instalaciones deportivas a vida cuenta de la gran cantidad de personas que requieran de estos servicios.